Igual que ustedes tengan en cuenta que la ocupación de CTI juega en ese mundo entre lo que es COVID y lo que no es COVID, pero que cuando se ocupa la cama, se ocupa la cama. Lo que los servicios de salud han hecho con mucha inteligencia es disminuir las coordinaciones quirúrgicas no urgentes y tratar de disminuir al mínimo todo el esfuerzo en otras patologías para tener la posibilidad de no ocupar camas con otras cosas. Eso está bastante establecido y es parte de la mecánica de los proveedores de salud. ¿Sigue siendo la capital de la concentración más grande que hay? ¿En números de COVID? Sí. Bueno, es cierto, todavía sigue siendo, pero desde hace cuatro días el brote más importante de crece en libertad. Crece un poquito en Ciudad de Plata, pero crece bastante en libertad, lo cual nos ha preocupado. En libertad tuvimos tres problemas vinculados. Tuvimos un brote a un evento educativo en un lugar que era una escuela especialmente de música, en donde, como nos pasó también en libertad, porque fue en un restaurante donde cantaban, acá en una escuela de música también nos volvió a pasar lo mismo. Ese brote dio muchos casos y contaminó muchas escuelas. Y tuvimos un brote también intrafamiliar muy grande y eso nos ha dado muchos casos. Y ahora estamos un poco preocupados, pero trabajando mucho ahí a ver si logramos contener la situación. ¿Justamente a nivel educativo se espera algún tipo de medida en la conferencia de esta noche? Sí, las recomendaciones nuestras ya fueron dadas y van en la línea de lo que les acabo de decir. Restricción, restricción. Sin embargo, bueno, ustedes saben que la educación es muy específicamente sensible y tiene una autonomía para tomar decisiones. Yo creo que hoy esta noche van a haber decisiones vinculadas al tema educativo, que van a ser transitorias como todo, no nada definitivo. Pero bueno, ese es el tema. Yo creo que estamos, muchachos, ¿no? Una última, además, el sindicato médico recomendó volver a los niveles de restricción que teníamos en el arranque mismo de la pandemia personalista. Quizás sea una pregunta más a nivel personal, como médico y en este caso vinculado a un espacio de toma de decisiones. ¿Qué opinión merece eso? Yo creo que fue en el buen sentido, digo, es un buen sentido de volver a restricciones parecidas a la de marzo, ¿no? Yo recuerdo igual que mis colegas del sindicato en el mes de marzo ese tipo de restricciones les pareció poco y querían ir a la cuarentena total. Ahora parece que ahora no quieren ir a la cuarentena total, quieren ir a las restricciones parecidas a las que tomamos en el mes de marzo que ellos criticaron porque estaban mal. Digo, me parece bien que se hayan dado cuenta de que ellos estaban mal y que lo correcto era eso. ¿Está bien? ¿Tres semanas son suficientes? ¿Tres semanas son suficientes? Vos sabés que ahí yo no estoy tan seguro, te soy sincero. No creo que tres semanas termine de... Pueden caminar el problema. Depende de la velocidad de la campaña de vacunación. No sé. Te estoy sincero, no sé si tres semanas son suficientes. Bueno, otra cosa interesante. Yo había planificado una campaña de 15 semanas. ¿Qué pasó? El ritmo inicial de campaña fue lento. Fue como tedioso. Yo pensé que iba a ser más rápido. Tenía la sensación de que la gente estaba desesperada por empezar a vacunarse. No fue así. Hubo que convencerlas, hubo que generar todo esto. Una buena campaña de los medios de comunicación que ha servido, que ha sido útil. Los colegas médicos en Gremesa han tenido una buena actitud. Todo el mundo está a favor ahora, ¿no? Se despolitizó el tema, se generó. Y esa velocidad está adquiriendo ahora. Entonces, esa velocidad yo hubiera tenido de entrada, hubiera sido mejor. Al adquirir esta velocidad, las 15 semanas se me van a ir a 18. Ahora, yo me parece que en 18 o 20 semanas, a partir de cuando empezamos a vacunar, podíamos estar en condiciones en San José de tener la inmunidad, por lo menos departamental, ¿no? Yo tengo un horizonte de 130.000 dosis, o sea, 65.000 personas, que se los dije al principio. Es muy ambicioso, muy ambicioso. Bueno, vamos en 10, vamos a llegar a 14, vamos a llegar a 15 el fin de semana. Vamos a tratar de tener 30 dentro del doble día y bueno, y vamos arriba.